con el plenario y pasamos al que era el primer punto del orden del día, debate de totalidad por solicitud de debate político de la proposición de ley de reforma de la ley 2 barra 1987 de 24 de febrero, electoral de la región de Murcia 2 barra 1987 de febrero, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la proposición de ley por el Grupo Parlamentario que acabo de mencionar, tiene la palabra el señor Sánchez López. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues, dar la enhorabuena a los nuevos compañeros y, bueno, pues, que sea para bien. Dar la enhorabuena por los nombramientos. Y, bueno, señora presidenta, señores diputados, señorías, compañeros, compañeros todos. Las reglas del juego electoral están trucadas en Murcia. Repito, las reglas del juego electoral están trucadas en Murcia. Y esto no lo digo porque esta mañana haya desayunado fuerte y venga con vitalidad y con vigor. Esta frase, con la que me siento plenamente identificado, la pronunció Juan Ramón Calero, dirigente del Partido Popular, en junio de 1990. Juan Ramón Calero, político que trabajó durante muchos años para reformar la injusta ley electoral, dijo textualmente. Las reglas del juego electoral en Murcia están trucadas y o las cambiamos o los socialistas se convertirán en el PRI mexicano. Esto lo dijo el señor Calero en 1990. Permítanme que continúe mi discurso haciendo un repaso histórico en el que me siento obligado a recordar la lucha que durante más de una década llevó a cabo el Partido Popular para reformar la ley electoral. Ramón Luis Valcárcel, creo que algunos de ustedes lo conocen, político que gobernó esta región durante dos décadas, pese a incumplir sistemáticamente su palabra, dijo unos días antes de las elecciones de 1995, literalmente, «No olvidaré mis promesas. La reforma de la ley electoral que impulsé yo en 1987 y la haré por el interés del ciudadano». Eso dijo Ramón Luis Valcárcel en el año 95. Por tanto, comienzo mi repaso histórico por el año 87, ya que el señor Valcárcel se retrotraía ese año. En ese año el Partido Popular, en este caso Alianza Popular, luego después Partido Popular, mostró un especial empeño –y lo entendemos, hace que lo entendemos– en una reivindicación que a finales de la década de los ochenta y principios de la siguiente consideraban imprescindible. En consecuencia, presentaron varias mociones en esta cámara para que se produjera la citada reforma, pero todas ellas fueron tumbadas, en este caso por el Partido Socialista, una y otra vez con el muro de la mayoría absoluta. Llegamos al año 90. Vuelvo a citar al señor Calero, medio siglo después de sus declaraciones, para decir que estoy completamente de acuerdo con todos sus argumentos. Dijo el señor Calero, «La circunscripción única daría lugar a una composición de la cámara más proporcional y representativa. La división de la región de Murcia en cinco circunscripciones es una inmoralidad democrática». He citado textualmente. El señor Calero se quejaba –y entiendo que le asistía la razón– de que en las elecciones de 1987 el PSOE obtuvo veinticinco escaños con doscientos cincuenta mil votos, en tanto que el resto de fuerzas políticas solo lograron veinte escaños pese a sumar cincuenta mil votos más. En pleno año 2015 necesito desempolvar estas declaraciones, porque los políticos murcianos no han querido adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos ante una ley electoral anacrónica y propia de épocas pretéritas. El Partido Popular prometió la reforma de la ley electoral en mil novecientos noventa y uno. No ganó aquellas elecciones, como todos sabemos, pero desde la oposición siguió luchando denodadamente por conseguir su objetivo. El relato histórico me lleva ahora al año mil novecientos noventa y cinco, en el que el Partido Popular, encabezado por Ramón Luis Valcárcel, en consecuencia con lo que su partido llevaba descendiendo desde mil novecientos ochenta y siete, promete –y reitero– promete que, si llega al poder, una de las primeras medidas que llevar a cabo será la reforma de la injusta ley electoral. Y cito literalmente al señor Valcárcel, quien dijo «Nosotros somos protagonistas y es un tema que no vamos a olvidar». El Partido Popular ganó las elecciones autonómicas del año noventa y cinco, con mayoría absoluta, por cierto. Desde ese mismo momento lo que era urgente pasó a ser banal. Ramón Valcárcel, de entrada, no podía reconocer que había mentido a sus electores, como de hecho hizo. Así que utilizó una vieja táctica, la de dilatar la aprobación de la reforma de la ley electoral escudándose en pretextos absurdos. ¿Les suena? ¿Les suena de algo? ¿Dilatar? Pues esto no es la primera vez que ocurre, ya lo hizo el señor Valcárcel después de haberlo prometido. El señor Valcárcel confundió la mayoría absoluta con un cheque en blanco y consideró que este cheque en blanco le legitimaba para incumplir sistemáticamente sus promesas. Entre ellas, una de las primeras, la reforma de la ley electoral, que ya en la oposición llevaba una década defendiendo de manera denodada. Acabo, para no cansarles, señorías, con el repaso histórico en el año 1998. Quedaban pocos meses para que terminara la legislatura y, por fin, en el mes de julio, más de tres años después de que el Partido Popular llegara al poder, se llevaba a pleno de esta cámara la reforma de la ley electoral. Como bien saben sus señorías, el Partido Popular rechazó la aprobación de esta ley, votaron en contra y, con su mayoría absoluta, la tiraron para atrás. El pretexto que ofreció el diputado popular por aquel entonces, don Ángel Pardo, para incumplir la promesa electoral fue que no era el momento de llevarla a cabo. No tocaba. Han pasado 17 años desde aquel 9 de julio del 1998. Y, amparándonos y amparándome en los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, creo, creemos que ahora sí que ha llegado el momento de llevar a cabo la tan consabida, pedida, solicitada y anhelada reforma de la ley electoral. Señorías, sí toca, ya toca. Quiero volver al presente, para no remontarnos a relatos históricos que muchos de ustedes pueden haber olvidado a pesar de estar negro sobre blanco y a pesar de haber hecho reiteradas promesas. Quiero volver al presente. No me puedo dirigir al señor Calero, que no está aquí, ni al señor Valcárcel, que tampoco lo está. Fervientes ambos defensores de la reforma de la ley electoral durante los años que primero la Alianza Popular y más tarde del Partido Popular estuvieron en la oposición. Pero sí quiero dirigirme a una persona que se encuentra en esta cámara y que también se significó de la reforma de la citada ley electoral, no solo de palabra, sino también de obra. Señor don Juan Guillamón, ¿dónde están? Aquí presentes. El 11 de septiembre de 1987, cuando usted era portavoz adjunto del CDS en el Ayuntamiento de Murcia, votó a favor de la propuesta de Alianza Popular para reformar la ley electoral. Me voy a permitir la licencia de recordar un breve párrafo de aquel texto en el que, al igual que usted –yo también me siento plenamente identificado– decía así, la vigente ley electoral de la región de Murcia no responde a criterios objetivos que hagan posible una mayor participación y presencia de fuerzas políticas de menor apoyo popular, sino a estrategias y cálculos de partido mayoritario actualmente en la región. También le voy a recordar que usted afirmó textualmente que había votado a favor de la reforma a la ley electoral porque –y cito la licencia– con sus palabras, usted votará a favor de la reforma a la ley electoral. Y ahora entramos, dejándonos de consideraciones históricas y de relatos temporales olvidados, con tierra por encima, seguramente de manera voluntaria e intencionada, nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa. La ley electoral es injusta. El pasado 24 de mayo los ciudadanos de la ciudad de Murcia ejercieron libremente su derecho al sufragio. Miles de personas decidieron depositar su confianza en la formación política que represento. Por ejemplo, la injusta ley electoral propició que las personas que votaron a ciudadanos en Lorca, Yecla, Águilas, Caravaca, Mazarrón, Totana, Mula, Jumilla, Bullas… tuvieran que resignarse a que su voto directamente fuera la basura. Estos ciudadanos no se sienten representados por nuestra zurda, injusta y tramposa ley electoral, porque su voto no tiene el valor que el sufragio emitido por una persona que resida, por ejemplo, en Murcia o en Cartagena. Ciudadanos, como todos ustedes saben, obtuvo más de 80.000 votos. La aplicación de la vigente ley electoral únicamente nos ha otorgado cuatro diputados, cuando en la circunscripción única hubieran sido seis. El Partido Popular, por contra, ha necesitado 10.000 votos para conseguir un diputado, mientras que Ciudadanos, por ejemplo, ha conseguido el doble, por no hablar, de Izquierda Unida, que de manera absolutamente injusta se ha quedado fuera de esta Cámara. ¿No les parece que la actual ley electoral no respeta la voluntad de los murcianos? ¿No les parece que, además, es absurda, injusta y me atrevería a decir que caciquil? ¿Cómo se puede concebir que un partido político necesite el doble de votos que otro para obtener un diputado? ¿Qué queremos? Los partidos que proponemos la reforma de esta ley electoral injusta, que, como todos ustedes saben, son el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y el Partido Popular, que se ha comprometido y ha firmado en votarla a favor sobre todo lo de la circunscripción única y la rebaja del umbral del 5 al 3 %, queremos que el camino hacia una región más justa, más justa, para que todos los murcianos tengan los mismos derechos. Cuando hablamos del derecho al sufragio universal, que recoge el artículo 23 de la Constitución, nos encontramos que, hasta el día de hoy, se discriminan a los murcianos por su lugar de residencia. La única forma de acabar con esta injusticia es la creación de una circunscripción única en lugar de las cinco existentes. Otro aspecto que consideramos fundamental en la reforma de la ley electoral se basa en el porcentaje de votos para obtener la representación parlamentaria. Entendemos que se debe reducir del 5 al 3 %. Y entendemos que esto es una premisa básica de cualquier sociedad democrática, señorías. Consiste en que se garantice la pluralidad política. Por este motivo, consideramos que se debe facilitar, en la medida de lo posible, que las distintas ideas tengan voz en este Parlamento. Pluralidad política. Una tercera cuestión que nos preocupa es la obsesión de algunas personas por acumular cargos públicos y políticos. Desde Ciudadanos entendemos la política como una vocación de servicio público. Y, por este motivo, nos parece inconcebible que la ley permita que una misma persona pueda ser alcalde y diputado a la vez. ¿Cómo es posible defender con garantía los intereses de los vecinos de un municipio si dos o tres días a la semana el alcalde se encuentra a cincuenta o cien kilómetros de distancia de su municipio, inmerso en otras labores que le restan dedicación y eficacia? Los representantes de Ciudadanos del Partido Socialista y de Podemos y, a la sazón, los representantes del Partido Popular, por el compromiso que adquirieron con nosotros al firmar el documento que les daba nuestro voto para la investidura, consideramos un anacronismo que tal vez tendría algún sentido en los tiempos de Cánovas del Castillo, señorías. Pero que una persona a día de hoy ocupe varios cargos públicos no solo demuestra que le importa más su situación personal que servir a su vecino, sino porque le resta eficacia y eficiencia. ¿Acaso no existen en las formaciones políticas personas lo suficientemente preparadas para que un político tenga que ir acumulando cargos como si no hubiera gente en las diferentes formaciones? Si es así, me parece preocupante. Y, por último, comparando con otras comunidades autónomas, antes he afirmado que la región de Murcia dispone de la ley electoral más injusta de España. Tanta responsabilidad en este caso tiene el Partido Popular como el Partido Socialista, que fue el que la perpetró. Tanta responsabilidad tiene el que la perpetró como el que la ha mantenido durante dos décadas, anteponiendo también sus intereses particulares a los de los ciudadanos. En todas las comunidades autónomas peninsulares las circunscripciones se corresponden con la provincia. Solo hay dos excepciones, señorías, Asturias y Murcia. Y hasta en este caso los murcianos salimos perjudicados, porque, como ustedes saben, Asturias tiene tres circunscripciones por las cinco que tiene Murcia. Es, por tanto, el momento de salir del fulgón de cola y situarnos a la altura democrática del resto de las comunidades autónomas españolas. Así mismo, recuerdo, para terminar, que en ocho de las quince comunidades autónomas peninsulares el umbral para alcanzar la representación parlamentaria se sitúa en el tres por ciento. Creo, entiendo, deseo que estamos ante la ocasión propicia. La ocasión especial es la ocasión, toca para que nuestra ley electoral se adecue a los nuevos tiempos y facilite, en lo posible, la representación de las distintas formaciones políticas. En este sentido, señorías, después de esta cuestión, primero histórica y después con números y datos que demuestra la injusticia de nuestra ley electoral, les pido, les ruego que alcancemos el consenso, que le demostremos a la sociedad y que le demostremos a los murcianos que somos capaces de ponernos de acuerdo y antepongamos la justicia, la equidad y la igualdad de todos los murcianos ante la ley ante cualquier cuestión de partidistas. Les pido, les ruego, les insto, les obligo a que voten a favor, hagamos historia y demos ejemplo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, en aplicación del artículo 103, creo que tengo derecho a una pequeña intervención, movido fundamentalmente porque no sé, en realidad, cuál ha sido la intención de su señoría al citarme al cabo de los 28 años. Debo decir que, en efecto, uno es su presente, pero también es su pasado. Pero quiero decir que lo que yo pensaba en aquel momento, curiosamente, a pesar de que el tiempo parece que lo lamina todo, sigue siendo el mismo. Y, por consiguiente, en esta situación, puedo decir que asumo en su totalidad cuál es el punto de vista que va a tener el Partido Popular en este tema tan importante y tan trascendente. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Continuamos con el turno general de intervenciones y tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor López Pagón. SEÑOR LÓPEZ PAGÓN. SEÑOR LÓPEZ PAGÓN. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a la presidenta del Consejo de Gobierno. Buenos días, consejera. Señor Sánchez, estamos en el inicio del debate sobre esta reforma, una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del que usted es portavoz. Y yo, aunque creo que, efectivamente, el debate sobre el pasado tampoco nos va a hacer ganar demasiado, yo creo que, como todo, la legislación, las leyes, tienen que ser puestas en el contexto histórico en el que se aprueban o en el que se debaten. Y la ley de 1987, la ley que se aprobó en esta Asamblea con un mandato socialista en el Gobierno, en San Esteban, pues se respondía al momento histórico del inicio de la democracia constitucional, también, sobre todo, al inicio de nuestra democracia regional. No olvide que el Estatuto de Autonomía fue aprobado en el año 82. Esta ley, por tanto, surge de un momento muy iniciático, en donde hasta la fortaleza o la posición de los partidos en aquellos momentos no estaba tan clara, como probablemente y afortunadamente tenemos ahora. Por tanto, nosotros entendemos que sí respondía a las necesidades de la sociedad murciana en aquel momento. Y quiero rectificarle solamente una cuestión. No, la democracia no está trucada. Esto yo creo que tenemos que respetarlo. La Constitución española la aprobamos con un esfuerzo de consenso que no es perfecta, pero se ha tenido hoy con el periodo democrático de libertades más importante que ha vivido nunca nuestro país. También el Estatuto de Autonomía ha dado a esta región los niveles de bienestar y de autonomía en el Gobierno más importantes que ha tenido nunca. ¿Y tiene sus imperfecciones? Pues claro que sí. Pero no utilicemos palabras que ponen en cuestión procesos democráticos históricos en los que muchas personas debatieron con libertad. Y creo que debemos respetar las palabras y la historia y, desde luego, revisarlas para no volver a cometer errores, que para eso nos sirve la historia. En esta Asamblea, en esta Cámara, hasta estas elecciones, el porcentaje obtenido por los que se dicen grupos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, que han sido los únicos que han gobernado esta región, ha superado en todas ellas el 70% de los votos emitidos, votos emitidos libres, secretos, de las ciudadanas y ciudadanos de la región de Murcia. La democracia no está trucada. Los ciudadanos y las ciudadanas legítimamente han elegido y se han producido gobiernos de forma alterna. Respetemos esa historia y cada uno que responda de lo suyo. A mí me parece que yo creo que, como inicio del debate en el que, efectivamente, queremos un consenso, que yo creo que sería muy bueno, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, que sería muy bueno que esta reforma, que tiene un contenido mínimo pactado por todos, saliera con la unanimidad de la Cámara. Sería muy bueno el mensaje que lanzaríamos a la sociedad de la región de Murcia. Y me voy a ese pacto, porque esa evolución ha tenido, efectivamente, picos. Pero, en estas elecciones y en la campaña electoral, es conocido público y notorio que el Partido Socialista, con su candidato a la cabeza, que Ciudadanos y Podemos pactaron de forma pública y notoria, sin licañar a nadie, diciéndole a los ciudadanos que concurríamos a las elecciones con un programa electoral en el que teníamos el firme compromiso de reformar esta ley. Y, por tanto, esto es tan válido como los debates que se harán y esperemos que se hagan en el futuro en esta Asamblea. Pongamos, por tanto, el respeto al debate político, que creo que es legítimo y no hay por qué denostarlo, ni siquiera con las prisas. Porque, efectivamente, las prisas, después de 20 años, ya no tienen mucho sentido. No hay que olvidar, y le ha faltado usted, señor Sánchez, un pequeño hito en el camino. Y es que en la pasada legislatura, por no remontarme a otras, pero en la pasada legislatura se pactó y se creó aquí una Comisión Especial de Reforma de la Ley Electoral, en el año 2013. Y se hizo con el acuerdo de los tres grupos parlamentarios de esa ley que ha dejado hoy, en esa pluralidad de la que hablaba y que compartimos, a Izquierda Unida, que tan buen papel realizó en la pasada legislatura con el señor Pujante. Lo ha dejado fuera de esta Asamblea, pero lo ha dejado fuera la ciudadanía. Y, evidentemente, una ley que es, no tanto una ley que no abarca la pluralidad, sino una ley que, efectivamente, no es proporcional. Y la proporcionalidad no es perfecta en ningún sistema electoral, señor Sánchez, en ninguno. La ley del 87 primaba, porque el momento histórico así lo pedía, que esa ley estableciera mecanismos para que se pudiera formar un Gobierno, efectivamente, para que la gobernabilidad de la región, que en aquel momento no era tan sencilla por inicial, primara sobre la proporcionalidad que, efectivamente, ha mantenido fuera algunas opciones políticas. Cumplimos nuestra palabra, cumplimos nuestra palabra en este estrado. Estamos dispuestos, y vamos a mantener nuestro apoyo, por supuesto, a este pacto, a esta ley de reforma electoral, de contenidos mínimos que, entendemos, deberían ser apoyados por todos. El derecho comparado también nos da la razón. Ha habido y hay distintas legislaciones en comunidades autónomas uniprovinciales que tienen y mantienen su circunstición única y un umbral como el que estamos definiendo aquí. Estamos evolucionando, estamos adaptándonos, pero respetemos el proceso histórico que nos ha traído aquí, porque no nos ha traído aquí porque lo ha decidido nadie, sino porque lo han decidido los ciudadanos con su libre voto y secreto, como lo han hecho, sin duda, en estas elecciones del año 2015, en donde, mal que les pese a algunos y mal que algunos de los que están aquí y los que están fuera que no se observan no hayan terminado de acostumbrarse, en la región de Murcia ha habido un cambio político y esa altura, la que nos debemos dar todos, es a la altura de ese cambio político. Y este puede ser un primer paso interesante, señorías. Esa es la posición del Grupo Parlamentario Socialista, la que vamos a mantener en este debate. Valoraremos con atención las enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular en el próximo debate, el lunes, y seguiremos, como digo, dispuestos, dispuestos en el futuro a que, tras este acuerdo de mínimos que debemos tener aquí, podamos seguir debatiendo en la ponencia que estamos dispuestos a que se constituya en esta Cámara sobre todo aquello que todavía nos separa, pero que en ese trabajo nos puede unir. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Pagán. Y tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Podemos, señor Urrat Burú. SEÑOR LÓPEZ PAGÁN. Buenos días, señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, ciudadanía que nos vea a través de los medios de comunicación, autoridades que están presentes, señor presidente, señora consejera. Paso a leerles un fragmento del discurso de investidura de la quinta legislatura del señor Ramón Luis Valcárcel, hace justamente veinte años. Manifestamos nuestra valoración positiva en lo que se refiere a que se acometa por fin la reforma de la ley electoral, estableciéndose una única circunscripción. Su formación política se refería al Partido Socialista y la mía se refería al Partido Popular. Hemos trabajado en este sentido durante mucho tiempo en la calle porque esto pueda ser una realidad, porque no se siga filtrando el voto de los ciudadanos y las ciudadanas de la región, porque unos votos no valgan más que otros. Es hora de empezar la democratización. Hace veinte años que era hora de empezar la democratización y veinte años después estamos en este proceso. El pasado 25 de abril del 2015, en plena campaña electoral, los principales partidos políticos de la región de Murcia, a excepción del Partido Popular, firmamos el acuerdo sobre la reforma de la ley electoral regional y medidas de regeneración de la vida pública, un acuerdo propuesto por una entidad social, el Foro Ciudadano. En este acuerdo, conocido social y popularmente como el Pacto del Moneo, se reconocía que en medio de la crisis social, económica y política en la que vivimos, la ciudadanía se había vuelto mucho más exigente con los responsables políticos. La ciudadanía estaba hastiada, cansada, harta de la progresiva degradación de los estándares de calidad de nuestra democracia y, por ello mismo, reclamaba legítimamente una mayor capacidad de participación política en la vida pública. En el punto primero de este acuerdo, para la mejora de la participación, se planteaba la necesidad de reformar la ley electoral para conseguir una ley electoral más justa, más proporcional y una ley electoral que garantizara que en las instituciones estuvieran representadas las principales sensibilidades políticas de nuestra región. Señorías, quienes firmamos este documento, consideramos que ya estaba bien de que el juego político en la región de Murcia hubiera sido un juego trucado que avanzaba claramente las ventajas electorales de determinados sectores, de determinados partidos sobre otros. Señores diputados y diputadas del Partido Popular reconozcan que su partido tiene mucha responsabilidad en esta degradación de la vida pública en los últimos años. Tiene mucha responsabilidad y parte de esa responsabilidad la tienen que empezar a jugar en esta Asamblea, apoyando esta reforma de la injusta ley electoral. Ha llegado a su fin un largo tiempo político que ha sido caracterizado por la soberbia, la prepotencia y la ausencia de empatía y sensibilidad con las otras alternativas políticas, con el diferente, que en absoluto, estamos convencidos, describe al votante del Partido Popular, sino que retrata exclusivamente a quienes han dirigido este partido y han representado este partido durante tantos años. Estamos convencidos, señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, que a sus votantes, a los centenares de miles de votantes del Partido Popular, murcianos y murcianas de bien, les hubiera gustado que hubieran hecho los deberes en estos últimos veinte años y que hubieran sido más respetuosos y más educados con la oposición y con las distintas sensibilidades políticas que existen en la región de Murcia. Estamos seguros que les hubiera gustado que hubieran sido más honestos y más fieles con sus compromisos y con sus palabras dadas, porque cuando falla la palabra uno ya no puede creer en las acciones. Estamos convencidos de que a la gente de bien de esta región le hubiera gustado que al legítimo ejercicio del poder durante dos décadas le hubieran sumado, además, la generosidad, la legitimidad y la autoridad moral de quien no necesita artificios para ganar. A la gente de bien de esta región le hubiera gustado que durante dos décadas el Partido Popular hubiera cambiado antes la ley electoral. Señorías, decía San Agustín que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Algo parecido le ha pasado al Partido Popular, que en estos últimos veinte años, en lugar de hacerse grande y sano, ha preferido vivir en la hinchazón de una burbuja electoral que ahora, entre todos y todas, tenemos que sanar. Señorías, el sistema electoral regional que nos ha traído hasta aquí comparte las limitaciones de participación y de igualdad de oportunidades políticas que podemos ver en el decreto ley de 18 de marzo de 1977, antes de la Constitución española, antes de la primera de la Constitución y de las leyes posteriores. Una representación proporcional impura por circunscripciones y una barrera legal del 5% para alcanzar la representación parlamentaria. Este sistema, unido a la aplicación de la ley de ONT y las listas cerradas, parece más el de un tiempo de transición entre una dictadura y una democracia. Un tiempo de transición en el que se supone que existe una inmadurez política en la ciudadanía para poder abordar con salud y con valentía la democracia. Un tiempo en el que se promociona artificialmente el poder legislativo con mayorías claras y estables, puestas al servicio de un poder ejecutivo autónomo y que no rinde cuentas a nadie. Señorías, llevan veinte años sin rendir cuentas a nadie, considerando esta Asamblea regional como un jarrón chino, bastante decorativo pero poco práctico, al que acudían de vez en cuando para rozarse con la oposición. A nadie le cabe la menor duda, señorías, de que el modelo electoral que nos ha traído hasta aquí es un modelo electoral injusto y que actúa en contra de la separación de poderes, que ha tenido consecuencias perversas para el desarrollo de la democracia y para la salud de la democracia en nuestra región. Ha tendido a iluminar la pluralidad y la diversidad política. Ha polarizado la representación en un sistema bipartidista que no solamente ha condicionado las formas de participación política, ha afectado gravemente a la supervivencia y a la misma existencia de muchos partidos y ha condicionado la propia competencia en los partidos. Y lo que es más grave, la propia libre elección de unos electores que de una manera práctica han tenido que elegir muchas veces no lo que pensaban votar, lo que querían votar, sino lo que resultaba más práctico, menos malo o más útil en el proceso electoral. Toca ahora convertir la ley electoral en una ley mucho más legítima democráticamente, porque la legitimidad democrática en primer punto es electoral. No vengan ahora a decirnos historias de consultas populares y participación un partido político que ha rechazado la mayor parte de las iniciativas legislativas populares presentadas en esta Cámara en las últimas ocho legislaturas. Solo una iniciativa legislativa popular ha sido aceptada por la mesa de la Asamblea en los últimos años. Incluso la de los desahucios, incluso la de los desahucios plantada aquí por la plataforma Afectados por la Hipoteca fue rechazada por su grupo político. Sean un poquito más humildes, sean un poquito más electoral, mucho más justo. Hemos traído esta reforma junto a Ciudadanos y el Partido Socialista de una manera con trámite de urgencia, porque efectivamente, señorías, después de 20 años del Gobierno del Partido Popular, con una mayoría artificial, claramente que les ha llevado a tener prácticas bastante poco democráticas, queremos ser prudentes. Queremos ser prudentes y les recomendamos que sean ustedes también prudentes, que sean prudentes y sean humildes. Como decía Quevedo, ruin arquitecto es la soberbia, los cimientos ponen lo alto y las tejas en los cimientos. Sean humildes y colaboren con nosotros y con nosotras en poner los cimientos de la democracia de esta nueva ley electoral, que como nos va a poner más allá, o sea, lo único que va a atraer básicamente esta ley es homologarnos con el resto de comunidades autónomas uniprovinciales. No plantea grandes cosas esta ley, se queda simplemente en homologarnos con el resto de comunidades uniprovinciales y colocarnos en una democracia mucho más proporcional, mucho más justa. Ya trabajaremos con posterioridad en una segunda fase. A partir de septiembre estamos abiertos a ello para meter medidas mucho más democratizadoras, de una mayor radicalidad para conseguir que la democracia en esta región sea mucho más participada y mucho más implicada con la ciudadanía. Esta misma semana hemos tenido un encuentro con el Colegio de Politólogos. Hemos planteado con claridad cuál es nuestro proyecto, esas dos fases para el desarrollo de la ley. Primero, una ley que nos homologa al resto de comunidades autónomas y con posterioridad avances mucho más vanguardistas. Aportar sobre las iniciativas legislativas populares, las listas cremallera, las listas abiertas, también la revocación de cargos. Está bien que abordemos, señores del Grupo Popular, la revocación de cargos en esta Asamblea, porque si hay cargos que no han hecho bien las cosas, si hay cargos que nos han metido, por ejemplo, lo veremos luego, en deudas tan importantes como la de la desaladora de Escombreras, está bien que en esta Asamblea se puedan plantear por iniciativas populares su propia revocación. Podemos afirmar, señorías, con satisfacción y humildad que ha llegado un tiempo nuevo a la democracia, un tiempo nuevo a la democracia regional en el que las palabras son acción y los compromisos se convierten en hechos. Nosotros nos comprometimos en el Pacto por la Pobreza y aquí el Partido Popular trajo una moción que votamos entre todos y entre todas y empezamos a desarrollar esas palabras, esos compromisos en hechos. Nos comprometimos en el Pacto del Moneo y traemos la reforma de la ley y nos comprometemos a llevarla a buen término. Y ese compromiso y ese acuerdo tiene que estar al margen siempre de los intereses de partido. Es un tiempo en el que tenemos que cimentar nuestra democracia en unas instituciones mucho más accesibles a todos y a todas y con unas reglas de juego mucho más justas para todos y para todas, para que, como decía el señor Valcarce, el subpresidente, unos votos no valgan más que otros. Señores diputados y diputadas del Partido Popular, sean valientes, sean valientes y láncese al ruedo de las próximas elecciones autonómicas con las mismas reglas de juego y las mismas condiciones para todo el mundo, sin ventajismos de ningún tipo, sin los ventajismos de un sistema electoral mayoritario alejado de la proporcionalidad matemáticas. Seamos honestos, escuchemos la voz de cambio que han dado las urnas el pasado 24 de mayo y empecemos esta vez sí y de verdad la democratización necesaria que necesita esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Señorías, permítame en primer lugar saludar a quienes nos acompañan esta mañana en esta Asamblea para asistir a uno de los debates más ilustrativos de cuantos vamos a ver esta legislatura y que mejor define a cada una de las formaciones de la Cámara. Saludar y dar la bienvenida a los cuatro diputados del Grupo Parlamentario Popular que hoy han jurado sus cargos. Tengan ustedes, señorías, todo el acierto y suerte posible. No se olviden que representan ustedes la voluntad de muchos murcianos que confiaron en nosotros para trabajar conjuntamente en la construcción de la mejor sociedad posible. Señor Sánchez, si para modificar la ley electoral tiene usted que recurrir a Juan Ramón Calero al año 1990, al año 1995 califique usted con su intervención la defensa de lo indefendible. Porque, señorías, señor Sánchez, señor Urralburu, su problema no es el sistema electoral. Su problema es que los ciudadanos confiaron en el Partido Popular y no confiaron ni en Podemos ni en Ciudadanos. Ese es el gran problema que tienen ustedes. Porque hay una diferencia sustancial de ciudadanos que apostaron por la opción del Partido Popular antes que por la opción de Ciudadanos y la opción de Podemos. Casi 150.000 murcianos, señorías. Y ese es su gran problema, no el sistema. Ustedes seguirían perdiendo las elecciones, aunque cambiemos el sistema, que lo cambiaremos el próximo jueves, pero ustedes seguirán perdiendo las elecciones. Porque, señorías, habla y se retrotrae de un sistema que hay que modificar, que nosotros con anterioridad dijimos que teníamos que modificar para hacerlo más justo. Pero obvian lo más importante y es la apelación al consenso en cada una de esas afirmaciones que hoy nos han leído en ese repaso histórico que nos han hecho de los diarios de sesiones. Una apelación al consenso que llevó al Partido Popular a no modificar, por ejemplo, hablaba el señor Urralburu del año 98, pues evidentemente no procedía porque a otro año había unas elecciones autonómicas. No vamos a hacer nosotros como hizo el Partido Socialista en el año 87, que a tres meses de unas elecciones cambiaron la regla del juego. Dijimos que no era el momento adecuado y usted lo ha dicho en esta tribuna. Pero es que en la legislatura anterior sabe también el señor Pagán, al que felicito por una gran parte de su intervención, la cual comparto. Sabe el señor Pagán que se constituyó esa comisión de reforma de la ley electoral, pero también debe de saber que esa comisión decidió que ante la inmediatez de las elecciones no era el momento oportuno de abordar la reforma electoral. Y le recuerdo a todas sus señorías en su conjunto a que recuerden lo que se dijo en este país cuando Mariano Rajoy planteó la posibilidad de reformar la ley electoral. Yo recuerdo a su líder, el señor Iglesias, hablar de que se estaba cometiendo una gran cacicada, que se quería cometer una tropelía a unos meses de las elecciones. Y, sobre todo, hacerlo sin consenso y participación. Una participación y una transparencia que hoy Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos acaban de enterrar. Ustedes han enterrado en la primera oportunidad que han tenido de tramitar una ley. Esa participación ciudadana, ese consenso, ese trabajo con toda la sociedad murciana en la primera oportunidad que han tenido y en la primera ley que han registrado en la Cámara. Porque ustedes, señorías, le han dado la espalda a la sociedad y van a aprobar una ley de espaldas a la sociedad. Una ley de políticos hecha por políticos y que solo beneficia a políticos. Un traje político a su medida, señor Urralburu, señor Sánchez. Miren, los ciudadanos, a pesar de lo expuesto y hurtado esta mañana, están deseosos de tomar parte. Los ciudadanos y no solo los directamente afectados tenemos necesidad y capacidad para participar y para influir en la toma de decisiones públicas. Esta frase no es mía, señor Tobar. ¿Sabe de quién es esta frase? De don José Molina, el que elegían ustedes el otro día presidente del Consejo de la Transparencia? Ustedes, en la primera ocasión que han tenido, han pisoteado todas las reflexiones del que han puesto a dirigir el Consejo de la Transparencia. Dense cuenta, señorías, y dense cuenta de lo que hoy van a aprobar. Porque, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular no nos oponemos a un debate abierto. Les digo más, ya lo ha manifestado mi compañero el señor Guillamón. No nos oponemos a lo que ya hemos firmado, a lo que ya estamos de acuerdo. Pero, señorías, ¿por qué hurtar el debate? ¿Qué miedo tienen ustedes a la participación? ¿Por qué un trámite de urgencia que en un primer momento no nos daba la oportunidad ni tan siquiera de aportar enmiendas? ¿Cuál es el miedo que tienen ustedes a abrirse a la sociedad? A que la sociedad opine. Ustedes, que son defensores del movimiento 15M, lo han dicho en esta tribuna. Ambos estuvieron en el movimiento 15M, el señor Sánchez, el señor Uralburo. Es verdad que con connotaciones distintas a tenor de lo manifestado aquí. Pero ustedes que defendieron ese tomar la plaza, esa participación de los ciudadanos, esa co-decisión con los poderes públicos, esa voluntad inequívoca de legislar, de dotarnos de leyes ciudadanas que nos representaran a todos los ciudadanos. Y hoy llegan y aprueban la reforma por la puerta de atrás, sin dar la oportunidad a colegios profesionales de que puedan opinar, sin ni tan siquiera dar la oportunidad a solicitar informes al CES y al Consejo Jurídico que avalen que la reforma que vamos a adoptar y que vamos a aprobar el próximo jueves reúne todas las garantías. Ni tan siquiera. Es más, algunos de ustedes han calificado que pidamos informes al CES y al Consejo Jurídico como bochornoso. Como bochornoso. Ahora resulta que toda esa participación, que toda esa pluralidad, ese consenso, ese querer escuchar a los ciudadanos, pues es mentira. Es mentira, señorías. Y sí, señorías, sí. ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Quién me ha visto y quién me ha visto? Perseverar es de necios. Y salen a esta tribuna y nos acusan de haber utilizado la fórmula que ellos hoy utilizan en ocasiones anteriores. Pero ¿saben la diferencia? Que aquello que ustedes están criticando continuamente es precisamente el procedimiento que hoy ustedes están utilizando. Esa es la gran diferencia. A lo mejor algunos hemos entendido el resultado de las elecciones y otros continúan sin entenderlo. O lo que es peor, engañaron a los electores con unas promesas que después, en el primer momento, ya no están cumpliendo. Esa señoría es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Y un apunte, señor Sánchez. Estamos de acuerdo en lo afirmado, pero no puedo estar de acuerdo. Es más, estoy en desacuerdo y es casi una falta de respeto, por no decir una falta de respeto completa. Que usted dude del trabajo de diputados que hoy compatibilizan su trabajo con las alcaldías. Alcaldías las cuales les recuerdo que la mayoría de ellos han sido elegidos por mayoría absoluta por los ciudadanos. Y la falta de respeto ya no es hacia ellos, es hacia todos los ciudadanos que los han votado. Yo termino un tiempo nuevo, señor Tobar, un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo en donde esa nueva política que algunos dicen abanderar no es más que lo peor de la vieja política. Y un tiempo nuevo en donde, a tenor de sus manifestaciones, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo les invito, les invito a que reflexionen y abramos un proceso participativo. Sé que a ustedes esto les suena. Un proceso participativo y que le permitamos a la sociedad murciana opinar sobre la reforma de la ley electoral. Opinar también sobre lo que estamos de acuerdo, sobre el 3% y la circunscripción única. Voy terminando, señora presidenta. Sobre el 3% y la circunscripción única. Porque no debemos delimitar la elaboración de nuestras leyes a una reforma que, como les he dicho con anterioridad, está hecha por políticos, para políticos y que solo beneficia a políticos. Demosle la oportunidad a la sociedad a que se manifieste, a que opine y a que co-decida con nosotros. No perdamos esa oportunidad, señorías. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. Pasamos ahora a un turno para la fijación de posiciones de los respectivos grupos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Paga. Gracias, presidenta. Ya sé que me van a decir que no vale y tal, pero este gráfico dice en naranja las iniciativas que, mediante trámites de urgencias, se tramitaron en la pasada legislatura. El 63% de las que presentó el Grupo Parlamentario Popular, el 37% lo fueron normales. Es decir, eran proposiciones de ley que se planteaban sin informes de nadie. Porque, mire, el debate… Por favor, le ruego que mantengan el silencio. Por favor, le ruego silencio a los señores y señoras diputados. Mire, el tema es el siguiente. Es que yo creo que es muy positivo… La verdad es que estamos encantados de este ataque de democracia y de participación que le ha dado al Grupo Parlamentario Popular en el inicio de esta legislatura. Pero, mire, tan encantados estamos como sorprendidos. Porque nos pillan ustedes a contrapié después de 20 años de haberle hecho lo contrario. Es que no estamos acostumbrados a esto. Entonces, bienvenido. Pero si es que, mire, de esta cuestión no vamos a salir los políticos, como dice el señor Martínez. No, pero si quién va a salir beneficiados son los ciudadanos. Hemos prometido a los ciudadanos antes de que votaran y ellos han ratificado con su voto en las urnas las promesas electorales, los programas electorales. Qué mejor participación ciudadana que la de la elección que se produjo en el mes de mayo, que han ratificado nuestros pactos legítimos políticos. Pero ¿por qué hay que denostar esto ahora y hay que volverse ahora el más participativo, cuando la coherencia de 20 años, en donde no es un problema de la mayoría absoluta legítima, si el problema es el uso que se hace de ella? Pero qué informe ni qué ocho cuartos. Pero si las proposiciones de ley no se presentan informes. Las proposiciones de ley son de los grupos parlamentarios. Señor Martínez, los proyectos de ley, preséntenos ustedes, díganle a su Gobierno –y aquí hay una consejera– que presente proyectos de ley informados para que, además, los demás podamos debatir mejor, porque se lo dijimos en la ley del suelo. Señor Martínez, la ley del suelo, de un grupo parlamentario. Entonces, yo creo que… En fin, la verdad, bienvenidos, bienvenidos con este propósito de enmienda. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Van a salir muy beneficiados los ciudadanos con este propósito de enmienda de ustedes. Nosotros lo hemos tenido siempre. Y vamos a seguir debatiendo. Aceptamos, vamos a aceptar y aceptamos… Señor Guillamón, no se ríe. Señor Martínez, vamos a aceptar y aceptamos claramente el que sigamos trabajando en la reforma de esta ley. Y que debatamos todo aquello sobre lo que hoy no tenemos ni siquiera un punto de partida, señor Martínez. Tenemos un contenido mínimo. Hoy empezamos ese debate, vamos a seguirlo y lo vamos a terminar el jueves. Creo que este debate es estéril, el que ustedes nos plantean. Estamos debatiendo en la Asamblea Regional. ¿Dónde, si no, vamos a debatir? Pero ¿cómo que no hay debate? Si estamos debatiendo hoy, si no hay trámite de urgencia, si estamos debatiendo una proposición de ley, señor Martínez, hay debate parlamentario y, desde luego, contenido mínimo con consenso político. Bienvenidos al consenso político. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Uralburo. Gracias, presidenta. Aprender de los errores. Ustedes no aprenden ni aunque les citemos sus propias palabras. Es decir, no es asumible que vengan aquí a decir que van a tener otras prácticas distintas a las que han tenido durante los últimos veinte años, porque no es asumible. SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, le ruego que guarden silencio y que esas conversaciones tan amistosas se produzcan fuera del hemiciclo. SEÑOR LÓPEC. Efectivamente. Y, si es así, a lo mejor es que mi interpretación de que están todavía subidos en la ola de la soberbia tiene que pasar a pensar que están ahora pasándose a la ola del cinismo. Esto es una propuesta ciudadana que viene de una plataforma ciudadana, el Foro Ciudadano, que hemos asumido todos los grupos presentes en esta Cámara de la oposición como una propuesta que iba dentro de nuestro programa electoral. Estamos dando pie al compromiso que hemos adquirido con nuestros ciudadanos, con nuestros votantes, en todo el proceso electoral. No tiene nada que ver con lo que ocurrió con el señor Rajoy, porque el señor Martínez, señores diputados y diputadas del Partido Popular, el señor Rajoy quiso cambiar las reglas de juego para hacerlas menos democráticas, menos proporcionales, a poco tiempo de las elecciones. Nosotros lo que decimos es que venimos desde el primer día a cambiar las reglas de juego para hacerlas más democráticas, más proporcionales y mucho más participativas. Por eso no tiene nada que ver, porque nosotros nos presentamos aquí para cambiar la ley, para cambiar la ley, sí, para poder participar en las elecciones, no para ganar, como ustedes. Ustedes solo cambian la ley para seguir ganando de manera injusta y de manera claramente inmoral. Lo que queremos es participar. Y lo hemos planteado con mucha claridad, señores del Partido Popular. No hace falta informes del Consejo Económico y Social del Consejo Jurídico, como no ha hecho falta informes en 12 de las 13 iniciativas legislativas que ustedes trajeron el año pasado. Hasta unos meses antes de la convocatoria de elecciones se aprobó aquí una ley, la ley del suelo, la reforma de la ley del suelo, sin consulta al Consejo Económico y Social y sin consulta al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Entonces no hacía falta. Entonces la ciudadanía no tenía derecho a participar. Ahora sí. En esto que les afecta directamente, porque, señorías, hoy hemos visto aquí tres diputados tomando posesión. Yo les doy la enhorabuena, o cuatro. Pero hay que recordarles que con una ley electoral más proporcional, más justa, ustedes tendrían tres o cuatro diputados menos. Y esto hay que decírselo. Claro, estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder. Y lo que a ustedes les interesa siempre es el poder. Si están de acuerdo con nosotros en la circunscripción única y el 3%, súmense a la reforma. Si están de acuerdo en esas dos ideas básicas que lleva nuestra reforma de ley, súmense, porque se van a quedar fuera de una de las reformas más importantes para democratizar. Y después avanzaremos en esa segunda fase con muchas más medidas, en las que seguro que estaremos de acuerdo en algunas y en muchas otras en desacuerdo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Uralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, de nuevo, señora presidenta, muchas gracias. He tomado nota sobre diferentes cuestiones. El señor López Pagán nos atribuye una frase que hemos dicho de que la democracia está truncada. Era una frase que cogíamos literalmente de lo que dijo el señor Calero. No es que lo dijéramos nosotros, sino que el señor Calero lo dijo en su día. La democracia está trucada, perdón. No lo digo yo, sino que lo dijo el señor Calero en el año 90. Hablamos de la historia y se nos achaca y se nos recrimina que nos remontemos históricamente, que hayamos, creo que, hecho un buen ejercicio de recopilación de datos históricos. ¿Saben ustedes si, entre otros, lo dijo Paul Preston, que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores? Igual que Cicerón dijo que la historia es la maestra de la vida. Antes de nada, tenemos que remontarnos a la historia para ver qué hemos hecho y qué hemos dicho, porque así consta. Y somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. En cuanto a Podemos, pues, efectivamente, habla de las reglas de juego. Mucha más justicia para todos. Y les pide valentía y láncense al ruedo sin ventajismo. Recojo literalmente esas palabras, señor Uralburo. Y, en cuanto al Partido Popular, señor don Víctor Manuel, dice usted que citar a Juan Ramón Calero o Ramón Luis Valcárcel es defender lo indefendible. Pues, mire usted, seguramente tiene razón. Seguramente tiene razón. Pero es que lo que dijeron, lo dijeron. Y hay que citarlo. Seguramente citar a estos señores es defender lo indefendible y le cojo sus palabras. Pero, en el año 95, don Ramón Luis Valcárcel… Lo hemos entendido perfectamente. Usted ha dicho que citar a estos señores es defender lo indefendible y, además, le doy la razón, porque la tiene. Es defender lo indefendible. Pero es que lo que dijeron quedó dicho, escrito y recogido. Y, en el año 95, al señor Valcárcel le parecía importantísimo cuando estaba en la oposición y una cuestión baladí cuando estaba en el poder. Y empezaron a dilatar. Y fíjese usted que han pasado 20 años y seguimos dilatando. Habla usted, señor portavoz del Partido Popular, de que esto es dar la espalda a la sociedad. Vaya, lo que llevan ustedes haciendo durante 20 años. Y ahora no quieren dar ejemplos morales. No lo sé. De momento Ciudadanos no se los va a aceptar. Dice que la ciudadanía tiene que ser parte de las decisiones. Hablan de consultas populares. ¿Cuándo han hecho ustedes una consulta popular en los últimos 20 años? Ahora resulta que son ustedes los adalíes de las consultas populares? Bienvenidos al club. Pero no solo esta, porque, además, han metido una proposición de ley, una propuesta, una iniciativa para hacer una ley de consultas populares. Y no solo esta, sino que le exito a que hagan consultas populares de la desaladora de escombreras, que hagan consultas populares de no acartado, que hagan consultas populares de los 22.000 euros al día que nos está acostando el aeropuerto de Corbera. Nosotros encantados, todos los días consultas populares. Hombre, vamos a ser serios, señores, vamos a ser serios y no vamos a engañar a la ciudadanía, porque ustedes saben que eso no se puede hacer. Primero, ustedes saben que no tienen la potestad de convocarlas. Y, segundo, saben ustedes que son carísimas, que nos cuesta mucho dinero a los murcianos para que ustedes intenten hacer, como hizo el señor Balcarce en el 95, dilatar, que es su ánimo. ¿Hablan del debate? Claro, ¿les parece poco? Si estamos debatiendo. Si es que este es el sitio donde los murcianos nos han puesto para debatir. Además, nos han dado la potestad y la obligación del debate. Y, además, tres grupos parlamentarios llevamos en el programa electoral una de las primeras. Nosotros, la primera iniciativa, esta cuestión, y ustedes la firmaron. Pues, estamos aquí debatiendo y, bueno, ustedes nos hablan de informes y nos hablan de consultas y nos hablan de determinadas cuestiones que ustedes no han propuesto, no han pregonado y no han predicado nunca. Efectivamente, como se ha dicho por aquí, de las últimas treinta iniciativas populares, iniciativas legislativas que son presentadas por los populares, el 67% se ha aprobado por el carácter de urgencia, por este mismo procedimiento. Y nunca en ninguna han solicitado a ustedes ningún informe ni al Consejo Jurídico ni al CES ni a ningún otro órgano. Señores del Partido Popular, para terminar, cojan este tren –tanto que hablan ustedes de drenes y de aves y de infraestructuras que a todos nos parecen muy bien, pero que ustedes hacen bandera electoral cuando llegan las elecciones y después se olvidan–, cojan ustedes este tren, montense ustedes este tren, que ya se les pasa, súbanse, den ejemplo, tengan altura de miras y vamos a reformar entre todos esta injusta y esta tramposa ley electoral, con el consenso que nos demandan los ciudadanos, por lo menos en cuanto a la circunscripción única y a la rebaja del umbral del 3 %. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Bien, señorías, señor Pagán, saque usted un gráfico, pero en el… López Pagán, discúlpeme. Pero en el gráfico no especifica usted algunas de esas tramitaciones de urgencia, entre las que se encuentra Lorca, entre las que se encuentran las inundaciones de Puerto Lumbreras, entre las que se encuentran muchas tramitaciones negociadas y acordadas con la anterior portavoz socialista, Begoña García-Retegui. Por tanto, o sea, es que los gráficos, al final, pueden tender a la confusión. Pero le digo más, ha hablado de la ley del suelo. No fue la tramitación más correcta. Pero sabe usted perfectamente, porque lo sabe señor López Pagán, que… Cuando terminen ustedes su debate… SEÑORA Pagán, señor presidente. Por favor, le ruego que guarden silencio. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Cuando llega esa tramitación de la ley del suelo… ¿sabe usted, señor Pagán? Tampoco lo dice. Debería decirlo a algunos de sus compañeros. Algunos estaban aquí, pero no se enteraron. Vino avalado por todo el sector. Vino avalado por todo el sector y usted lo sabe. Pero yo no le voy a decir. No pasa nada. No pasa nada por decir que no fue la tramitación más correcta, absolutamente nada. Pero si decimos la verdad, digamos la entera. No la digamos a medias, aquella parte que más nos interesa. Y si de democracia hablamos… Algunos se reían mucho cuando hablábamos de democracia. Bueno, el Partido Socialista no es el más indicado para dar elecciones de democracia. Solo hay que ver algunos de los municipios lo que ha sucedido en las últimas elecciones generales. Pero no es… Sí, Murcia sin ir más lejos. Sin ir… Pero no yéndonos al terreno de lo político, yéndonos al terreno de la Asamblea, hablan de «súmense a este nuevo tiempo». No, no me puedo sumar. Mi grupo no se va a sumar jamás. A un tiempo, el tiempo del rodillo, del rodillo tricolor que ustedes han querido imponer en esta Asamblea. Es que es tan grave, es tan grave, es tan grave que ayer, 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 en la tramitación de las enmiendas, en la tramitación de las enmiendas, hubieron dos portavoces, dos portavoces que no querían admitir las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en contra de la opinión de un letrado de esta cámara. ¿Ese es su concepto de democracia, señor Sánchez, señora Casalduero? ¿Ese es su concepto de democracia? ¿Cómo que es mentira? Esa es una verdad como un templo. Y solo los informes de los letrados han permitido que esas enmiendas prosperasen. Porque ustedes no nos querían dejar ni tan siquiera enmendar. Para hablar de listas abiertas, para hablar de consultas, esas consultas que usted, señor Sánchez, defiende, usted esas consultas que defiende, pero que cuando el Grupo Popular anunciaba que quería someter esta reforma de la ley electoral a una consulta de todos los murcianos, precipitada y apresuradamente, usted ya dijo que jamás, que eso nunca se iba a producir. Pero qué miedo tienen. ¿Cuál es su miedo, señorías? ¿Cuál es su miedo a abrir el debate a la participación? ¿Cuál es el miedo a abrir el debate a la sociedad murciana? Desde el Grupo Parlamentario Popular, sin duda, no lo entendemos. Y, señor Urralbur, ¿tiene usted la mala costumbre de cada vez que sale a esta tribuna insultar al Grupo Parlamentario Popular? ¿Esas son las formas que trae Podemos a esta Asamblea? ¿Las del insulto permanente, las del menosprecio permanente al Grupo Parlamentario Popular? Creo que hace falta más altura de miras y más educación en esta tribuna. Porque usted, permanentemente, está faltándonos al respeto a este grupo. Faltando el respeto a la voluntad de los ciudadanos, señor Urralburgo. Vaya terminando, señora presidenta. Voy terminando, señora presidenta. Faltando el respeto a la voluntad de los ciudadanos, que son los que nos ponen y los que nos quitan con su voto y a los cuales queremos darle participación. Porque la sociedad ha cambiado. Y, señor Sánchez, yo no estoy criticando ni a Juan Ramón Calero ni al expresidente Valcárcel. En el año 95 o en el año 90 hicieron unas manifestaciones acordes al contexto social que se vivía en esos momentos. Lo que le digo es que apelar al año 90 para justificar un debate que usted o una ley que usted califica como tramposa, a lo único que contribuye es hacer más tramposo todavía el procedimiento a través del cual ustedes quieren aprobar esta reforma de la ley electoral. Nosotros estaremos participando, trabajando y corrigiendo esa… Trabajando y corrigiendo y, por supuesto, escuchando a la sociedad, una sociedad a la que ustedes hoy, en la primera ocasión que han tenido, le dan la espalda. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. La moción 033 sobre elaboración…